Hola, qué tal, mucho gusto, con el gusto justamente de saludarte, bueno, pues en este jueves comentarte el acontecer policiaco, lamentablemente se, pues se encontró el cuerpo sin vida de una persona en el municipio de Asientos, esta persona aparentemente, pues había sido asesinada justamente por temas relacionados con lo que viene siendo el narcotráfico, sin embargo, bueno, pues el narcomenudeo, sin embargo, tendremos que esperar ya lo que determinen las autoridades. De acuerdo a lo que se logró conocer, fue en las primeras horas de este jueves, cuando en el municipio de Asientos se encontró el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual incluso se encontraba amarrados de sus pies. En ese momento, bueno, pues elementos de la policía estatal, al tener conocimiento sobre lo sucedido, se dirigieron justamente hasta el cruce de la carretera número 25, a la altura de la comunidad de Crisóstomos, en el territorio del municipio de Jesús María, y muy cercano justamente con los límites del estado vecino de Zacatecas. Ante esta situación de alerta, como bien te comentaba, elementos de la policía estatal y preventivos de aquella demarcación se trasladaron, y una vez en la zona, bueno, pues comienzan a inspeccionar la misma, y bueno, pues así verifican justamente el reporte que habían recibido previamente a través del número de emergencia. En ese momento, bueno, pues comprueban que esa persona lamentablemente ya no contaba signos vitales, por lo cual proceden a realizar el acornamiento de la zona y piden el apoyo del personal de la Dirección General de Investigación Pencial, quienes al final de cuentas se encargaron justamente de levantar el cuerpo sin vida de este desafortunado sujeto, así como los indicios sobre lo ocurrido. Esta persona del sexo masculino, bueno, pues no ha sido aún identificada, no se han revelado mayores datos, está siendo sometida justamente a la práctica de la necropsia de ley para determinar las causas de esta muerte que aparentemente fue violenta. No obstante, hay elementos importantes que pueden permitir incluso pues a familiares identificar a esta persona quien vestía al momento de su descubrimiento un pantalón de mezclilla en color azul y un cinturón en color café, los cuales, bueno, pues eran los elementos únicos, elementos que hay justamente sobre esta persona encontrada, insisto, sin vida durante los primeros minutos de este jueves. Estaremos al pendiente de lo que arroje la necropsia y sobre todo, bueno, pues conocer si se puede dar los detalles de su identidad, se puede revelar si hay pues algunas pistas que permitan justamente tener el conocimiento de quién era y también la edad. Lo más importante, bueno, pues al final la detención de los presuntos responsables, donde sí hubo éxito justamente fue en la Fiscalía del Estado por la detención de dos sujetos quienes eran buscados justamente por las autoridades, tenían cuentas pendientes ante la Fiscalía del Estado y al final de cuentas se enfrentarán penas por lo que viene siendo delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés y robo calificado. Y es que resulta que estos sujetos que vemos en pantalla, identificados como Víctor Manuel y Mauricio, pues habrían privado de su libertad a una persona en hechos ocurridos el pasado 29 de octubre de este año en lo que viene siendo la calle San Francisco de los Vivero en el fraccionamiento Balcones de Oriente aquí en la capital. Esto con la intención de despojar justamente a esta, a la víctima pues de sus pertenencias, estos sujetos habían planeado por llevar a cabo lo que viene siendo el despojo violento de sus, ahora sí que de sus pertenencias a un adolescente quien tuvo la mala fortuna de encontrarse a este par de sujetos. Obviamente la víctima al ser menor de edad y al ver, bueno, pues que también su integridad estaba en riesgo derivado de que pues eran dos contra uno, pues al final de cuentas coopera, le da sus pertenencias, sin embargo Víctor Manuel y Mauricio pues lo meten a un domicilio contra su voluntad y bueno, pues ahí lo tienen a contra de su propia voluntad, como bien te comentaba, durante varias horas hasta que al final de cuentas, bueno, pues lo dejan salir. Cuando él ya recupera su libertad, da parte a las autoridades a través también de los números de emergencia y bueno, hubo elementos importantes que permitieron justamente complementar estas órdenes de aprehensión contra estos sujetos que ya tienen, bueno, pues ahora sí que serios problemas ante las autoridades correspondientes. Y también, bueno, pues ya para finalizar esta información, una empleada se percató justamente de que había ingresado una mujer a su negocio de ropa, pero no justamente como para buscar pues alguna prenda, algún atuendo especial, incluso para estas fechas conmemorativas por el día de muertos, sino que era todo lo contrario, se hizo pasar sí por una cliente y en determinado momento aprovechó un descuido de la misma empleada que, bueno, pues estaba teniendo también otras personas, se apoderó de dinero efectivo, de tres mil pesos en dinero en efectivo, sin embargo, afortunadamente, bueno, pues se percata de esta situación y fue detenida esta persona. Los hechos se registraron justamente en lo que viene siendo la comunidad del terremoto, cuando elementos de la policía estatal, justamente en el municipio del Llano, atendieron alrededor de las 12 horas, pues un reporte en el cual solicitaban su intervención toda vez de que en esta comunidad se encontraba una tienda de ropa, sin embargo, bueno, pues se había incluso pues concretado un robo. En ese momento los oficiales se trasladan al lugar, empiezan a entrevistarse con la parte afectada, esta es mujer, esta mujer, la que vemos en pantalla se llama Gloria, de 25 años de edad, ella señaló que se encontraba pues ahora sí que trabajando de manera normal en lo que viene siendo su negocio, cuando en determinado momento un hombre y una mujer ingresaron justamente a ese establecimiento, comienzan a ver pues varias prendas de vestir, aparece, aparentemente son pues clientes y bueno, pues en determinado momento una mujer pues sale justamente pues de manera intempestiva corriendo, esto le llama la atención a esta mujer a Gloria y sale, también deja abandonado ahí su negocio unos cuantos minutos, en ese momento el acompañante de la mujer que se dio la fuga, que fue un distractor, bueno pues identificado como Benjamín de 38 años de edad, pues aprovechó ese descuido, esos segundos se apodera de 3 mil pesos en efectivo y aborda justamente un Nissan March en color gris con placas de circulación del estado de Zacatecas. En ese momento bueno pues se montó un operativo y al final de cuentas en calles más adelante fue detenido Benjamín y también este su cómplice y este dinero fue recuperado 3 mil pesos justamente que fueron recuperados ya a la propietaria, a la comerciante pues que tuvo pues ahora sí que la tarea de fijarse de las negras intenciones de este par de sujetos y bueno pues lo más importante sobre todo no descuidarnos al momento de que estemos haciendo compras, de que estemos en algún negocio porque la verdad un parpadeo puede ser suficiente para ser víctimas de la delincuencia. Y bueno antes de concluir este espacio de noticias en la cuestión de información policíaca solamente pues extremar precauciones, todos los conductores sabemos que hoy las calles van a abarrotarse de niños en busca de su calaverita, de su dulce, hay que manejar con mucho cuidado, mucha precaución, siempre cediendo el paso al peatón y bueno pues solamente también hay que dar dulce porque si no nos toca dicen que como es que dulce o truco o algo así pero lo importante es que también estemos bueno pues ahí cooperando con estos niños para mantener vivas las tradiciones. Si me lo permites también un saludo también ahí a la Japo que es mi hija que ya anda ahí pidiendo también calaverita y bueno pues hoy se lució con su disfraz, anda ahí muy contentilla y bueno pues le quise mandar un saludo. De esa manera concluimos la información policíaca, que tengas excelente jueves.